Pues preguntarte, bueno ya después del proceso electoral pasado, que la verdad es que ya no falta quien te sopriote y ahora están diciendo que te van a reemplazar por el diputado Casarín. Bueno, el diputado Casarín está en una lista plurinominal, un servidor pues es delegado en funciones de presidente, eso lo determina el Comité Ejecutivo Nacional. Entonces nosotros estamos ahorita preparándonos para organizarnos a la reestructuración de nuestro movimiento, como ustedes saben el padrón lo tenemos que actualizar y pues en ese sentido tenemos que ir trabajando. Ya empezamos el jueves pasado, el 16 de septiembre empezamos a trabajar en ello y es lo que nos corresponde. ¿Cuánto van a incrementar el padrón? ¿Van a reforzar militancia? Vamos a afiliar, a conformar comités territoriales, que son dos versiones, los comités de base que son seccionales o por afinidad en todo el estado, bueno en todo el país. ¿De cuánto es el padrón ahora? No tengo un número exacto porque el INE hizo unas observaciones y por eso nos ha pedido que actualicemos nuestro padrón. ¿Pero se va a hacer el proceso de renovación de dirigencia? Hasta el próximo año. Platícanos de cuáles son las fechas por favor y el proceso de la renovación de dirigencia. Nosotros estamos trabajando ahorita, a partir del 16 de septiembre empezamos a trabajar para la reestructuración de nuestro movimiento y vamos a prepararnos con todos los compañeros, compañeras para ratificar al presidente de su mandato en marzo o abril de próximo año. ¿Y tú quieres mantener como dirigente? Sí, esa decisión le corresponde al Comité Ejecutivo Nacional. Hasta ahorita yo sigo como delegado en funciones de presidente. Y para la presidencia, en el proceso que no me ha quedado claro cómo es, ¿tú vas a participar? Yo voy a seguir buscando la presidencia ya como tal, como oficialmente corresponde, bajo todas las normatividades que marca el estatuto. Vamos a buscar la presidencia del partido. ¿Cuántos seccionales van a integrar en este centro? Comités territoriales vamos a hacer 10.842. ¿Cuántos llevan? No, pues apenas empezamos. Apenas empezamos, pero vamos a cumplir la meta. ¿Y por el proceso de elección, las informaciones? ¿Las informaciones cuántas hay en la mesa? Vamos bien, ya estamos trabajando en ello. Pues afortunadamente ya nada más nos queda el 6 de octubre para que el tribunal se dé sus últimos fallos. Ya después se van a la sala regional los que no nos convencen o los compañeros o compañeras que quieran seguir peleando y luchando. ¿El tema de la elección del puerto de Veracruz cómo va? Todavía están en tribunales, pero vamos a esperar que el fallo sea a nuestro favor. ¿Cuántos alcaldes ya están ratificados por parte del tribunal de Morena? ¿Cuántos alcaldes de Morena ya fueron? Ya prácticamente la mayoría. ¿Cuántos? No, no tengo el dato exactamente, pero es la mayoría. Pero tienen una gran responsabilidad porque ganaron muchos municipios. Y a mí me interesa saber qué van a hacer, cómo van a trabajar con sus alcaldes. Porque también ellos pudieran en algún momento, como son de la sociedad, como algunos no estaban afiliados, son del pueblo, pues pudieran irse para un partido que ya estuvieron. Porque muchos eran de otros partidos. Afortunadamente nosotros somos un movimiento social, un movimiento de lucha. Y nosotros no vamos a obligar a nadie a mantenerse. Hay compañeros, compañeras que están trabajando ya con nosotros. Hemos visitado varios alcaldes, incluso compañeros, compañeras que se van a sumar al esfuerzo, al trabajo, a la organización de nuestro movimiento. Que no fueron incluso encabezados por nuestras siglas. Vamos a trabajar con ellos, estamos en pláticas. Y vamos a cerrar con muy buenos números este año. Ya no van a ser 100 alcaldías y no van a ser más. ¿Se mantendrán entonces los alcaldes en Morena? Sí, hasta ahorita todos están trabajando para coadyuvar y apoyar al presidente de la República. El tema de las multas con el INE. Perdón. El tema de las multas del INE. Eso es una cuestión que tiene que resolver el Comité Ejecutivo Nacional. Recordemos que nuestras finanzas son concentradas allá en México y pues eso lo tienen que resolver ellos. Esteban, de cara al 24 pues ya hay también una caballada por allá alborotada a nivel nacional. Se habla de Ebrar, de Claudia aquí. A nivel local pues Exome habló de Rocío Nale. ¿Cómo ves estos perfiles que se vienen a manejar? Pues son compañeros muy valiosos, en verdad yo aprecio a todos. Tengo el gusto de conocer a la detalla de energía, a los demás compañeros no los conozco, pero lo que decida mi partido nosotros vamos a apoyar para que el 24 se vuelva a repetir la historia del triunfo. ¿Y de Nacional? ¿Quién te gusta de los partidos? El que decida mi partido es el que vamos a apoyar. Sergio Gutiérrez, ¿tu opinión? ¿O tenía eventos? Es el presidente de la mesa directiva del Congreso. ¿De qué equipo es? ¿O él está haciendo su equipo solo? Pues miren, la verdad no sé. ¿Cómo están trabajando con Sergio? Ahí sí no sabría responderle porque se tendría que preguntarle a él directamente. Gracias. Gracias. No se vayan.